Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, previernes y nosotros tuvimos un día completísimo en las Serras de Córdoba. Estamos con Viviana Dariozo, ella es de Relaciones Institucionales de Onda. Viviana, ¿cómo te va? A ver, lo que se presentó acá, ya les aclaro algo, es la evolución de la Tornado. La Tornado, que hasta ahora era la XR250, ahora se convierte en XR300. Vimos muchísimas cosas, vimos detalles, hablamos de cómo se está transformando también la fábrica para este nuevo producto que ya está fabricándose. Ahora, ¿qué significa para Onda lanzar un nuevo producto, digamos, con la evolución de un producto que ya tiene muchísima historia, más de 20 años? Un gran desafío, justamente. Estamos contentos, es el lanzamiento del año. Para nosotros es realmente algo muy esperado y verdaderamente un desafío. Decimos que es una leyenda que continúa a través de la XR250, que ya realmente es un emblema de la marca, con esta versión superadora, innovadora, que verdaderamente nos trae una posibilidad de acercar a nuestros clientes un producto que también ellos estaban esperando. Pero vamos a mostrarle a la gente ahí lo que tenemos en imagen, es un poco de lo que se vivió hoy. Fue una jornada test ride, una jornada en la que, a ver, los que se animaron y bien saben, porque es una cuestión de seguridad, había que estar bien convencido de meterse en medio de las sierras de Córdoba, en una reserva que se llama Cascada de la Trompa del Elefante. O sea, un lugar que queda muy cerquita de Villa Carlos Paz, donde estamos ahora, pero la realidad es que te aislás del mundo. Y son 20, 30 minutos en camioneta. Eso también es una propuesta superinteresante que después vamos a charlar, que es todo lo que te acerca, Carlos Paz, a lugares bárbaros. Pero vamos a contarle a la gente, Vivi, cómo es esta, qué características tiene esta nueva moto, esta XR300. Eso lo hablamos con Rodrigo Baltazar. Fíjense, nos da los detalles de cuál es la evolución entre XR250 y esta nueva Tornado. Estamos incorporando disco trasero, que era uno de los grandes puntos que pedían nuestros usuarios. Un disco hidráulico de correcto funcionamiento, de la marca Nissin también, en conjunto con el delantero. Importante mejora también, estamos agregando ABS en la rueda trasera. Yendo ya para el tren delantero, incrementamos el diámetro del disco, es decir, que mejoramos también la potencia de frenado. Y también, vale aclarar que estamos incorporando ABS en el tren delantero. Eso es una ABS de doble canal. Especialmente la suspensión, estamos rediseñando el basculante, estamos mejorando el sistema de bieletas, que eso le da más progresividad al producto. Y por sobre todas las cosas, el posicionamiento y el tipo de amortiguador está cambiando. Ahora va a tener un amortiguador regulable en precarga en siete posiciones de manera muy, muy fácil, con una herramienta que ya viene incluida. Antes había que sacar el asiento, para calibrarla era mucho más complejo. Ahora con una herramienta, antes de salir a andar, antes de salir a andar en pareja, antes de salir cargado, un simple ajuste y a la rueda. Mejoramos lo que es el sistema de montaje para optimizar el tensado de cadena de una manera muy eficiente, muy rápida. Hay que poner directamente el calibre del dispositivo tensor en el mismo punto de los dos lados y aseguramos tanto la correcta tensión de cadena como el centrado de la rueda. El motor tiene una gran ganancia en potencia y en torque, es decir, es un 20% más potente y tiene un 20% más de torque y se nota mucho a bajas vueltas y en el medio, en medio régimen. Después, estamos incrementando la capacidad de combustible, vamos a tener 2.3 litros más y este conjunto básicamente nos va a dar mucha autonomía, mucha más que la que teníamos antes y va a generar una eficiencia muy elevada, nos va a permitir recorrer muchas más distancias y es que estamos haciendo un touring o en el uso diario, lo estamos usando para ir a trabajar, para ir a estudiar, lo que fuese, vamos a tener que repostar con una cadencia mucho más baja. Así que es una moto muy práctica, muy cómoda. Bueno, ahí lo teníamos a Rodrigo, Vivi, hablando de lo que es confort, practicidad, para poder manejarse, pero hay algo que vemos que es el tema de la evolución de la motorización, con menos consumo, con más amigable con el medio ambiente. Y el otro punto, una moto mucho más segura, teniendo en cuenta que, más allá de que hoy la probaron en montaña, en sierra, es un vehículo que se puede utilizar para la ciudad. ¿Cómo está trabajando Onda en ese sentido? Lo que tiene que ver con cuidar a sus clientes, digamos, para que se cuiden ellos en la calle, ¿no? Totalmente. O sea, es que para uno es un pilar la seguridad, tiene una visión 20-50 muy desafiante que tiene que ver con las cero colisiones fatales con vehículos Onda. Eso se llega y se materializa a través de un trabajo diario y un equipo de SEFTI que lleva a cabo tareas de concientización. En este año realmente fue un trabajo muy importante con los concesionarios, así que hay replicadores e instructores en cada uno de nuestros concesionarios, así que de forma paulatinal. Los clientes que se lleven una moto de un concesionario van a tener también esa capacitación para un manejo más consciente y más seguro. Eso verdaderamente fue en este año que está próximo a terminar algo sumamente importante, que es algo muy concreto, además de los programas de educación. Además de ir a la escuela, de conocer a los placeros de IPEP, que nos dijeron que están también haciendo labores allí. Y el tema de este nuevo motor, lo que entendemos, al ser un Euro 3, abre posibilidades de exportación. Bueno, vamos a mostrarle a la gente, hablamos con Ale Módica acerca de cómo esta XR300, la nueva Tornado, que se fabrica acá en Argentina, esto es clarísimo, va a empezar a llegar a cada vez más países, no solo de la región, incluso escuchen, África. Hasta el momento con la 250 llegamos a 10 países y a raíz de este nuevo modelo, con todas las ventajas que tiene, logramos ampliar a cuatro países más y esperamos poder ampliar también el volumen de exportación a cada uno de ellos. Eso es por un motor más eficiente, por tener el Euro 3. Digo, ahora, ¿qué significa para Onda como industria, como la productora local, ganar terreno en el exterior? Sí, tener un mercado exterior nos asegura mayor estabilidad en nuestra producción y poder seguir afianzándonos, como lo venimos haciendo en los últimos años, pero ahora con mayor fuerza. Y una particularidad, no dependemos de Brasil, porque Brasil tiene una producción propia. Brasil produce para su mercado doméstico, con lo cual nosotros abastecemos al resto de la región, Sudamérica, Centroamérica, México, también tenemos algún país en África, y a su vez al mercado de Brasil también abastecemos piezas para su propia producción. Hay un detalle, este color, que es el gris, para mí color lanzamiento, no está en Brasil. Esto es fundamental y tiene que ver con lo que contaba antes, que en este lanzamiento se priorizó el mercado de Argentina y este color se pensó exclusivamente para acompañar esta situación especial del lanzamiento. Todo indica que este año vamos a terminar alcanzando, inclusive superando un poco lo que fue el año pasado. Y esperamos tanto para el mercado como para nuestra producción un incremento importante. Así que estamos preparándonos desde el punto de vista de capacidad productiva, line-up, nuevos modelos y muchas novedades que estamos trabajando para seguir manteniendo contentos a todos nuestros clientes. La XR300 vino para mantener la esencia de su predecesora, la 250, con todo lo bueno, todas las ventajas y todo lo que las sostuvo tantos años en el mercado. Pero ahora mejorada, tanto desde el punto de vista del diseño, con líneas muchísimo más modernas y mejoras en todos los sistemas de la moto, pasando por el motor, la suspensión, el chasis, la iluminación, la transmisión, sistema de frenos, algo tan esperado, freno a disco trasero, ABS doble canal, el freno delantero también mejorado. Así que muchísimas ventajas para seguir disfrutando la Tornado en esta nueva generación. Estamos en vivo desde Córdoba, desde Vizia Carlos Paz, en un hotel lindísimo que nos ha invitado a Onda. La verdad la hemos pasado muy bien, hemos comido rico, estamos bien quemaditos. Yo no me soy protector, me parece que vos sí. ¿Qué cambia en la fábrica de Onda en Campana a partir de esta producción? Porque, lo decía Alex, si van a aumentar la cantidad de motos que se exportan, y se cree que el mercado va a mejorar el año que viene. Hoy, este año, 470 mil unidades similares al año pasado. Al principio, creíamos que iba a ser muy malo. ¿Qué es lo que puede llegar a cambiar a nivel industria, o sea, a nivel producción? ¿Hay más líneas? ¿Hay más posibilidades de ampliar la producción de más manos de obra argentina? Sí, totalmente. La verdad que este, nosotros hablamos de que hay nueve modelos, como vos dijiste, que se producen en Campana. Este es uno de los que ya está rodando en la línea. Desde el 2000, está bueno esto también decirlo, ¿no? Estamos desde el 2006 con producción de motos en Argentina. Más de 33 modelos pasaron, y más de un millón de 400 mil unidades también. Si bien Onda tiene 46 años en Argentina, a partir del 2006 comenzó la producción de motos. Así que, esto nos da un recorrido, una experiencia, y una capacidad de llevar adelante este tipo de proyectos, de incrementar la exportación, no solo de motos, sino también las de partes, no solo las partes de Tornado, sino también partes de otras motos que van con destino a la fábrica de Manaus, una de las más grandes de la región. Sí, la que decíamos que va a fabricar su propia moto para el mercado local. Correcto. Pero, ¿qué son diseños que se hizo para Argentina? Exactamente. Hoy tenemos la oportunidad de estar justamente charlando con uno de los protagonistas del diseño y del concepto de Tornado, y fue exclusivamente con una mirada hacia Argentina por la particularidad que tiene el arraigo de este modelo de Tornado legendario y la aceptación que tuvo siempre el público argentino. Es un vehículo, lo vemos en la casa, te salís de la ciudad y te vas al campo y lo usa el peón de campo para recorrer con las vacas. Te venís a la sierra y alguien lo está usando para divertirse, para salir a pasear y a jugar un poco en tierra. ¿Tan especiales son los argentinos en ese sentido, o no, con este modelo? El ONU y, bueno, la familia, digamos, que nosotros decimos la familia XR, la XR 150, la XR 190, y ahora la 300, es como, es el segundo segmento más importante, el primero está... Después de la web. Exactamente. El primero está, que es un segmento más volumen, y le sigue el ONU. La versatilidad de este tipo de modelos es realmente muy aceptada en nuestro país, así que, bueno, todos van a estar muy felices, sin duda, de tener esta opción y comprobar todas estas virtudes y todas estas mejoras que estamos presentando en esta nueva XR 300. Precio, lanzamiento, este mes, lo que queda de octubre y noviembre, ya fijado, en noviembre, 8.800.000 pesos. Me salgo un segundito de la XR. Y hablando, proyectando para adelante, con una producción más estable, con una economía más estable, ¿va onda hacia un sistema de financiación propio o un plan de ahorro o algo que posibilite a aquel que entra en una nave, digamos, en una 110, empezar a pensar el precio de la moto, no en un precio último, sino en un precio por cuota? ¿Cuántos pagos por mes? Totalmente. La financiación hoy está presente, no de forma directa, pero siempre onda está buscando medios de financiación, de acuerdos que permitan acercar nuestros productos a nuestros clientes. Sabemos que eso es una necesidad y estamos trabajando en eso. Y bien, Adaloso, Relaciones Institucionales, de onda hoy pasamos un día, les aseguro, fantástico. Próximo jueves, Mario, cuando nos reencontremos, en realidad porque vamos a pasar un par de días desencontrados allí en el estudio. Se nota que pasaste un día fantástico porque, como vos bien dijiste, el protector en la valija no lo pusiste, por lo que veo. Nos dimos cuenta recién ahora, cuando pusimos el Zoom, yo digo, pero está bien. Así es Córdoba, ¿eh? Para disfrutarlo, a orillas del lago San Roque. Sí, se nota, se nota. A media hora te metés en medio de la sierra. Se nota, se nota. Hay otras cosas, pero sí, Córdoba es una provincia hermosa. Vi que estuviste en el Hotel Pinares Panorama, creo que era el hotel en Villa Carlos Paz, un hotel lindísimo, con mucho confort, un spa para relajarse, divino. Así que vos vas a seguir disfrutando de viajar de las sierras cordobesas. Nosotros tenemos un paisaje muy gris en este momento en la ciudad de Buenos Aires. No estuvimos arriba de un tornado, pero casi a punto de un tornado. Después voy a contar bien cómo se volvió el avión cuando volví de Mendoza. Creo que nunca escuché aplaudir con tantas ganas a un piloto. Bueno, los vamos a reencontrar con vos en un montón de días. No sé ni cuánto después no vamos a spoilear. Lo voy a contar al final para que sepan dónde va a estar Huéspedes representando a este streaming, a este portal y a la revista. Así que te dejamos allí disfrutar de más lanzamiento y de más confort en Pinares y de una rica comida. ¿Se van a cenar ahora? Ahora en un ratito. Ya estuviste cocinando. ¿Cenan ahí mismo o cenan en algún otro lugar? Cenamos hoy porque la verdad fue una jornada de estar un día fantástico, pero al aire libre, con mucha actividad. Muchos más aquellos que estuvieron de riders. Así que hoy hacemos cena acá en el hotel que tiene una particularidad. Te cuento, está Pinares de lo que es el Vasco, por así decirlo. Cerro. Del cerro y Pinares Panorama, que es donde estamos nosotros. Ahora los dos tienen muchísimos servillos. Y esto es, anótenlo, para aquellos que tengan familia, tenés spa y kids club. O sea, mandás al pibe al kids club con chicas que te cuidan, al chiquito, y vos te vas al spa. De eso también hemos publicado algo ya en Arroba Huéspedes. Espectacular. Entonces, vayan a seguir disfrutando y nos reencontramos en algún momento. Que la pasen, bonito. Y nosotros seguimos aquí.